¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos la estadounidense Goodyear adquiere a la compañía británica Cooper Tire por más de 2.000 millones de euros y bueno, como sabemos el objetivo es fortalecer la posición de liderazgo en la industria global de los neumáticos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en la industria automovilística no solo se encuentran fusiones a gran escala entre los mismos fabricantes sino también entre aquellas marcas encargadas de suministrar lo que son los componentes. Bueno, el ejemplo más reciente llega con la estadounidense Goodyear y es que esta conocida firma de neumáticos ha adquirido también al productor de neumáticos Cooper Tire por una cantidad que supera los 2.000 millones de euros. Bueno, en concreto este acuerdo se cerró por unos 2.800 millones de dólares algo así como 2.600 millones de pesos chilenos con la aprobación de los consejos de administración de ambas firmas. Bueno, a partir de este momento los accionistas de Cooper serán obsequiados con 0.907 acciones de Goodyear y 41,75 dólares por título o alrededor de 54,36 dólares lo que supone un 24% más que el último cierre en la bolsa de esta entidad de esta entidad el reciente viernes, o sea el 19 de febrero. Con todo ello esta marca de neumáticos aumentó su valor total hasta los 2.800 millones de dólares. Bueno, con la compra de la compañía Cooper Tire Goodyear va a ampliar su oferta de productos porque va a combinar dos carteras de marcas complementarias aparte de crear un fabricante estadounidense mucho más fuerte con una mayor presencia en los canales de distribución y también en los mercados minoristas. Al mismo tiempo, este último va a combinar la fortaleza de estas dos entidades en segmentos como las de las pickups y los SUV. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente de la compañía Goodyear Richard J. Kramer Este es un día emocionante y transformador para nuestras empresas. La suma de la cartera de productos neumáticos complementarios de Cooper y sus instalaciones junto con la tecnología Goodyear y la distribución líder en la industria brindan a la compañía combinada oportunidades para mejorar la eficiencia de costes y una oferta más amplia. Bueno, por su lado, el presidente de Cooper Tires, Brad Hawks, también dice estas palabras Esta operación marca el inicio de un nuevo capítulo para Cooper. Creemos que representa una oportunidad atractiva para maximizar el valor para nuestros accionistas quienes recibirán una prima significativa así como la oportunidad de participar en la empresa combinada. Bueno, y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao